RadioTubers con Uri Sabat De 9 a 11 de la noche en los 40 Seguimos aquí en RadioTubers Y vamos a hablar De... No, es que seguimos con... Lo has hecho entonado Eres tan bueno que al final acabas entonando Las frases introductorias Vamos a hablar del exnovio De Aitana Que se presenta Operación Triunfo Que bueno Que bien Oye Por favor dejemos en paz a este chiquillo No, 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 tenemos que hablar de ello porque hay mucha gente Que quiere saber El exnovio de Aitana Aquí yo planteo un debate Se ha presentado Por despecho Vale, por despecho Porque quiere ganar el concurso ¿Por qué creéis que se ha presentado? Adrián ¿Adrián? Será Vicente Vicente Adrián Adrián Pa'lante con la movida Ya veis que domino mucho el tema Pero me gustaría saber ¿Por qué se ha presentado al casting? Y ahora lo digo en serio Sí En este caso ¿Por qué se ha presentado al casting? Miguel Yo creo que Juan Se ha presentado al casting de OT Por despecho Y es más Que se va a enrollar Con Con quien sea ahí dentro Va a tener lío ahí dentro Va a haber salseo Yo creo que Carlos se presenta Porque realmente Tiene un cantante ¿Hablas de Andrés? Sí Tiene un cantante dentro de él Y no ha esperado a entrar en la academia Por favor Antes de abrir el debate Vamos a dejar Que todo el mundo se posicione Acerca del tema de Quique Yo creo que Alberto Es libre de hacer lo que quiera siempre O sea yo creo que Si su sueño O no es presentarse O simplemente quiere darse una vuelta Por ahí Para tocar un poco Los ovarios Pues adelante con tus sueños Francisco ¿Tú crees que En este caso Lo que ha hecho Antón Ha sido Meterse ahí Para tocar un poco los ovarios? No Yo pienso que El chiquillo se ha presentado Te hablo de Fernando Y Estamos hablando todo el rato Y ya está Y yo creo que bien Aparte Yo creo que Las redes se pasan un montón ¿Pero creéis que su relación con Natalia Va a tener algo que ver En el programa luego? Pues seguramente Que algo Saquen de su sala Digo yo ¿No? Yo creo que ha entrado en Masterchef Precisamente Porque Porque quiere Está despechado Y Virginia Le va a caer un jarro de agua fría Con Onofre Bueno yo solo espero Que Y por favor Atendedme Espero que la audiencia de Andaya Sepa lo que Tiene que Comentar en este vídeo Así que vosotros Como siempre Tenéis la última palabra Esto es para Fotolog ¿No? Gracias 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 Gracias